El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán, SIFinancia, en conjunto con las Secretarías de la Mujer y de Política Social, entregaron este día los créditos del programa Confianza en la Mujer y del financiamiento a la microempresa por un monto total de 390 mil pesos que beneficiará a más de 56 microempresarios. La titular de la CEMUJER, Consuelo Mururista, fue la encargada de dar la bienvenida a quienes recibirían el monto económico correspondiente a uno de los tres programas. Todas y cada una de ustedes, de los 38 grupos que el día de hoy reciben 390 mil pesos en general, ha cubierto y además de una y de otra forma ha sembrado esa esperanza para que el desarrollo económico pueda continuar adelante. Por su parte, Marco Tulio Méndez Ríos, director de Crédito en SIFinancia, explicó a detalle los beneficios de Profim. Y fueron 56 créditos por un monto de casi 900 mil pesos en tres programas, que son Profim, que este es un programa que está dedicado al financiamiento de micronegocios y que da créditos de los 10 a los 30 mil pesos. Detalló también los programas Con Mujer y Profiet. Con Mujer, que es un programa dedicado exclusivamente a las mujeres y que tiene como peculiaridad que no requiere de garantías. Lo que requiere son grupos de mujeres que se avalen entre sí y que también otorga créditos hasta los 30 mil pesos. Profiet, que es un crédito que ya está dedicado a empresas un poco más grandes, un poco más establecidas y da créditos que van de los 150 mil a los 700 mil pesos. Sheila Montaño Mendoza, quien acudió en representación de Rodrigo Maldonado, titular de la Cepsol, comentó que en 2012 el programa de Con Mujer aglutinaba a ocho municipios y a este, 2014, son cerca de 40 los que se ven beneficiados, esperando generar una derrama económica de 10 millones de pesos y un beneficio a 2 mil michoacanas. Este año esperamos derramar 10 millones con Con Mujer es la meta inicial, pero si la tenemos que superar, pues nosotros bienvenidos de poder hacer esto. Se recordó que en lo que va de la administración actual se han entregado más de 10 mil créditos y quienes se acercan más son las mujeres que aprovechan el programa dedicado a ellas, abarcando el 58% del total. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.